¿Qué es lo que se ha hecho en el proceso de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en el proceso de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Es una cuestión que creo que a la gente la crispa de tantas votaciones. No es lo del año pasado, en algunas localidades se votaron cerca de 14 veces. Entonces, me parece que sí hay que verificar que lo que se necesita, que los gobiernos gobiernen, que tengan legitimidad y que puedan hacerlo por más tiempo que los dos años que verdaderamente cuando se gestiona, los que tenemos experiencia de gestionar sabemos, no son los suficientes para llevar a cabo una tarea coherente y específica y poner toda la concentración y las energías en eso.